décima segunda hora el alma con jesús en egipto ella le ofrece el corazón por alojamiento y le pide junto con la reina del cielo el reino de la divina voluntad mi querido niñito jesús he aquí que ya has llegado a egipto acompañado por el dolor y por las lágrimas por el olvido y por el abandono de todos te ves obligado a entrar en una pequeña choza expuesto a los vientos y a la lluvia porque nadie en el mundo te ofrece una morada decente o como sufres mi niño al ver que tu pequeña humanidad padece la misma suerte de tu adorable voluntad a la cual ninguno espontáneamente le ofrece por habitación su propia alma para hacerla reinar también ella recorre largos siglos pide al ojo y no lo obtiene amor mío veo que mientras tú lloras por el dolor que te causa tanta crueldad nuestra mamá oculta sus propias lágrimas para calmar tu llanto y ofrece su bella alma como morada perenne a tu divina voluntad también yo quiero unirme a ella para secar tu rostro e imprimo mi te amo en cada una de tus lágrimas y en tus labios temblorosos te doy mi beso amoroso y pidiéndote tu fiat ofrezco mi corazón a tu voluntad divina como perpetua morada mi amado niño centro de mi vida mientras tú habitas en esta choza yo quiero seguir todos tus actos y los de la soberana celestial si cuando ella te arrullo quiero arrullarte yo también yo para que concilies el sueño con el estribillo de mi te amo te amo mientras ella te teje tu vestidito para cubrirte quiero esconder en el hilo que corre entre sus dedos maternos mi te amo te bendigo te agradezco te adoro a fin de que apenas nuestra mamá te haya vestido tú puedas sentir que tu vestido está entretejido con mi amor y con mi deseo ardiente de tener tu fiat corazón de mi corazón cuando des tus primeros pasos quiero imprimir mi te amo sobre la tierra que tus piecitos pisarán y también quiero cuidarte con mis brazos de manera que si llegas a vacilar yo prontamente te abrace y te estreche a mi corazón veo mi celestial niño que apenas empiezas a caminar solo aunque eres tan pequeño te apartas de tu mamá y pones tus pequeñas rodillitas sobre la tierra desnuda y con los bracitos abiertos ruegas y lloras por la salvación de todos pidiendo con suspiros ardientes el reino de tu divina voluntad oh como late fuerte tu corazoncito parece como si quisiera romperse por la vehemencia del amor y del dolor pequeño jesús mío deja que yo ponga mi te amo debajo de tus tiernas rodillas para que la tierra sea menos dura bajo tus infantiles miembros deja que yo imprima mi te amo sobre tus manitas abiertas y deja que sostenga tus pequeños brazos con los míos para que tú no sufras tanto y mientras yo te sostengo tú amado mío tómame entre tus amables brazos ofréceme al padre celestial cual pequeña hija de tu voluntad y concédeme la gracia que tu querer divino reine en mí y en todas las criaturas fiat Gracias por ver el video